Ahí haremos el mínimo común múltiplo. Para ello nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre uno de los números que está abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda. Si se pueden los dos, mejor, así que sí. 18 entre 2 es 9 y acá 50 entre 2 es 25. Ahora por acá ya ninguno se puede entre 2. Entre 3, entre 3, sí, ¿verdad? Acá, 9 entre 3 es 3 y 25 entre 3, como no es exacto, baja nomás. Ahora acá todavía hay uno que se puede, todavía entre 3. 3 entre 3 es 1 y el que no se puede baja. Acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Los unos solo bajan y acá 25 entre 5 es 5. De nuevo, los unos bajan y acá 5 entre 5 es 1. Y cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta, la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá. 2 por 3 es 6, 6 por 3 es 18, 18 por 5 es 90 y 90 por 5 es 450. Respuesta final. 1. 2. 4. 5. 11. 11.